Amor Y vuelvo yo El pein de la cumbia Jason Coraje Y su mano le invita a mí Después de mucho tiempo yo te vi Mira tu orgullo cambió de ti Yo sé que te he perdido, soy feliz Y tengo miles de amores Amor Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Ahora te arrepientes Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Déjame contigo ¿Cómo creer que después de tanto tiempo Vuelvas a mí? Y una vez más Y una vez más Jason Con Estudios Después de mucho tiempo yo te vi Mira tu orgullo cambió de ti Mira tu orgullo cambió de ti Ahora quieres volver Ahora quieres volver Ahora quieres volver Pero yo contigo Eso nunca jamás Me arrepiento Me arrepiento Haberte dejado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que dejarme? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo contigo, eso nunca pasa más Y seguimos Siempre de noche ¡Epa! ¡Epa!